Hola, hola, mi nombre es Tatiana y hoy seguimos trabajando en Arnold Waterfalls Aquí está, yo armando, yo armando, diga hola Y bueno, ahorita llegó Erika, vamos otra vez a presentarla para que salude Y hoy vamos a terminar las partes que faltan del jardín para poder siembrar el pasto de ermuda Que ya hoy se siembra, entonces nada más vamos a quitar lo que es el zacate Y ya después vamos a proseguir con lo que es la siembra Es como el capullito de la mariposa que había enseñado Antes estaba amarillo y ahora se ve más como un gris y a la vez como azul Bueno, aquí ya está Erika trabajando Nada Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo Erika? Machacando las pelotillas de patillo Patillo, las semillas de patillo Patillo para que muera Patillo son unas hojas así grandes y es una mala plaga Entonces Erika está ahí haciendo eso para que no vuelva a nacer Es muy similar esta planta al patillo, sin embargo no es Y es una planta de montaña Hola Ahora vamos a hacer un muro Podemos las piedras Para hacer un muro acá Aquí está Tatiana Aquí Está súper ocupada Lo que estamos acomodando las piedras en muro Solo que no le pudimos mostrar mucho Porque no teníamos donde colocar tres Para tener una mejor imagen No, seguimos Quitando el pasto mucho y demás Vamos a ver, yo creo que ya casi terminamos Pero esto está cansado Estamos echando unas ramillas que había Para quitarlas de acá para poder sembrar el pasto Aquí de plátanos y algún monte y demás Está acumulando unas partes más bajas Para ojalá echarle otro poco de tierra Y ir emparejando lo que es la tierra Así es como vamos ahorita Muertos Pero ya casi podemos sembrar el pasto Armando por el momento está ahí Apuñando estas partes Este Y le está recorriendo toda la basurita que hay Que eso es materia orgánica Y a la vez ayuda a hacer como un buen tipo de fertilizante para el pasto Entonces todo lo está acumulando hacia las matas de plátano Porque hay ahí un bajonazo y un feo Y aquí a este lado también Entonces lo está echando ahí como para que se vaya rellenando Poco a poco Estas áreas que están Este Muy Profundos A comparación del otro nivel de la tierra Estamos ahorita almorzando Y ya ahora sí vamos a continuar Ahorita hay que buscar una tierra que esté más seca Para poder mezclarla con lo que es la semilla del pasto bermuda Entonces vamos a ir a buscar seguramente por donde está el llano del trapicho Entonces acompañamos El batido Con la pala Y ahorita bien para echar la tierra Se va a mezclar la tierra con la semilla Entonces Aquí estamos buscando tierra más seca Entonces esta se ve que está mucho más seca Vamos a golear de esta A ver un poco aquí Y mezclarla con la semilla Bueno aquí ya se está Ellos se están desbronando La tierra que trajimos Y aquí queda lo más menudo Para ahorita mezclar la semilla No vaya a quedar Estos Cerrones tan grandes Ahora sí ya vamos a echar lo que son las semillas del pasto bermuda Entonces ahí Estamos todos con guantes Para no tocarlo directamente por el Químico que se le echó para Curarlo Y no cortamos el pasto que estaba arrollando el cable ¿Qué hacer eso ahora? Sí, pero no se despenó Sí Y si no Dije igual ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Sí, eso un montón No era que no íbamos a usar todo el tarro Tal vez se le va a durar ¿Usted dijo que todo el tarro? No Que curáramos toda la caja Pero A lo que yo entendí Una caja en todo esto Una caja en todo esto A lo que yo entendí Que son 20 gramos por metro cuadrado ¿Se decía verdad? ¿Y cuántos metros cuadrados tiene esto? ¿Eso está abierto con qué? Un benedillo Un insecticida para sacar las heridas Sí, eso el papelillo Pero lo suelto en este momento Cuando ya se mueva con la tierra No se va a sentir ¿Falga de lavadura? ¿Sí? ¿Verdad? Sí Me da mucho padre Me da mucho Qué gracia Tu patasio está muerto ¿Te acuerdas? Así es como quedó la tierra Ya mezclada con las semillitas Pues ahorita las vamos a esparcir Por todo el jardín de Arnold Waterfall Cierto, no les mostré Cómo quedó las piedras A la orilla de la quebrada Ahí están Voy a mostrarlo de una mejor manera Vean ahí cómo quedó todo Un murito Para evitar tal vez un poco Que el agua rebalse En esa área Ahora sí vamos a comenzar Con lo que va a ser La siembra de Del pasto de hermosa Entonces ahí está Tío Llenando Las Las cosas que vamos a usar Para despejar La tierra con el pasto Vamos a ver Cómo nos va Se supone que a lo mejor echar menos que más ¿Verdad? Ajá Si no estoy repasando Aquí ya yo voy a caer este carril Yo voy a decir algo para abajo 6 segundos Yo voy a caer Ok Grabaría más Pero en estos momentos No puedo Porque hay que terminar esto rápido Antes de que llueve Ya comenzó a caer gotas Entonces Y bueno Ahí va Tío Esparciéndolo Y nos falta todo eso Porque apenas vamos dando inicio Entonces Desaño Suerte Ya terminamos Esparcir todas las semillas de pasto No suena un poco Pero lo vamos a dejar guardado En caso de que cuando comience a germinar Se ven algunas partes Donde casi no hay Y ahorita entonces Vamos a lavarnos las manos Y tenemos que desembrar Unas matitas de culantro Que estaban entre La parte donde estábamos Echando pasto Entonces las vamos A pasar del lugar ¿Qué brote estaba negras? Mira que ya se había rompido Y así fue la mariposa Bueno Aquí está Tati Sembrando matitas de culantro Coyotes Que hizo esta Obra de arte Para tenerlos acá Y así es como quedó Un macetero de piedra Para los matos de culantro Bueno Ya todo quedó sembrado Este Ya ellos se van Aquí es Erika y Germando No me voy a quedar Editando los videos Es un día bastante Bastante agotador Espero que les haya gustado Nuestra práctica Modo conejillo de indias Aprendiendo a A sembrar A sembrar Pasto de tibet Y esperemos que funcione Que se logre Crecer bastante bien Y que todo Vaya a funcionar De la mejor manera Entonces no olviden Suscribirse y darle like Chao Chau 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 ¡Gracias!